Muy buenas tardes, así es, estamos aguardando la salida de Georgina Barbarosa que está saliendo en este momento. Hola Georgina, ¿cómo está? Hola amor, ¿cómo te va? Bien, estamos en vivo. Guati, pedile si puede hablar con nosotros un segundo. Un segundo, ¿con vos? Sí. Sí, 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 a ver, ahí la conectamos, disculpen la desprolijidad. Gracias Georgina, por eso estamos hablando del caso que conmueve al país lo que le pasó a Morena. Hola Georgina, ¿cómo estás? Te saluda Florencia, ¿cómo andás tanto tiempo? Esperá, súbimelo a cuca, mi amor. Ya te subimos. Esperá, espera que me sumen la cuca. Dale. Realmente un caso tristísimo. Sí. Yo, sinceramente, pensé no tener vida para vivir esto. Sí. Porque es una involución tan grande lo que estamos viviendo con el tema de la cultura del país. O sea, nadie se ha ocupado de absolutamente nada. Entonces tenemos... ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Y ¿sabés lo que me pasaba a mí, Georgina? Hablando de... Digo, claramente, nosotras somos amigas hace muchísimos años y me tocó estar en una etapa de tu vida muchísimo. Muchísimos años. Que fue cuando asesinaron a tu marido. Yo ayer abrí el programa con una editorial. La verdad que fue algo espontáneo. Fortísima, realmente te felicito. Porque hablaba de los políticos en general. Porque cuando asesinaron a tu marido, había otro partido político. Yo hablo... Ayer lo que yo pensaba eran en estos 40 años de democracia. Digo, no cambió absolutamente nada. Todos gobernaron. Todos los partidos. Todos fueron intercambiando las fichas. Uno participó de un lado, del otro se mezclaron. Y esto, desde el momento que mataron al Vasco de una manera brutal, extremadamente cruel, yo me acuerdo patente... Habíamos festejado Halloween, yo estaba disfrazada en tu casa. Ustedes iban a festejar con sus hijos, con el micro lleno de chicos. Pasaron casi 20 años y estamos peor, Georgina. El cumpleaños. El cumpleaños de los Messi. Pasaron más de 20 años. Más de 20 años. Porque eso fue en el 2001, Flor Chu. Y sinceramente yo no puedo creer la tristeza que me provoca. Porque yo ayer te vi y vi tu indignación y tu dolor. Y te digo que a mí hoy ya ni siquiera me indigna. Me da tristeza porque veo que hay como 3 generaciones diezmadas de chicos por la droga, que no tienen la cultura del trabajo. Y que nadie se ocupó de ellos, ¿entendés? Que los políticos no hacen nada, no hacen absolutamente nada. Y no estoy hablando de ningún partido político. De todos. No, hablamos de todos. Es un desastre. Un desastre. Porque los chicos saben, la gente sabe que entra por un lado y sale por el otro, ¿entendés? Entonces, las leyes están perimidas. Porque las leyes son de la época de la dictadura, te digo de verdad. Sí, sí, sí. Se ha modificado un poco cuando fue el caso Bloomberg. Y volvieron para atrás. Pero entonces, hay que modificar el código procesal penal. Y a los jueces no les importa, ¿entendés? A nadie les importa nada. Porque tienen custodia. Y el país, este país, que es uno de los países más... Claro. Ellos viven en Puerto Madero, ellos viven en Nordelta. Y este país, que es uno de los países más ricos, uno de los países más cultos. Sí. Sí. Viven un mundo aparte. Y no saben lo que es. Esos chicos, esa nenita que iba al colegio, que quería estudiar abogacía. Una nenita que iba al colegio. Ya ni siquiera pueden poder los chicos ir al colegio tranquilos. Sí. ¿A vos te parece? No. Si la política no nos puede garantizar eso, está todo perdido. No. Sí, Jorge. Nadie garantiza nada. Porque no les importa. Ayer todos se borraron. Dijeron, no, mejor vamos a guardar. Claro, porque es un papelón, señores. Es un papelón desde hace más de 20 años. Es que no dan la cara, Jorge. Sí, sí, decime. Acá, en Palermo. Sí. ¿Te acordás que con Vasco habíamos salido porque habían matado un chico que vendía cosas en el barrio, acá en Palermo? No era Palermo Hollywood todavía, era Palermo Viejo. Y entonces habían matado a un chico que vendía cosas de computación y de cibernética. Y salimos todos los vecinos. Y nos reunimos en el garage de enfrente de mi casa, me acuerdo, ahí de la calle Costa Rica. Y a los pocos días estaba yo saliendo y pidiendo por Vasco. No lo puedo creer. Y que aún hoy continúe esto sin que a nadie le importe nada. Señores, déjense de llenarse los bolsillos y hagan algo por este bendito país que es maravilloso. Y ustedes lo están arruinando por todos los negociados que están haciendo. Y que quedan en evidencia, ¿no, Guillermo? Sí, no, absolutamente. Hola, Georgina. Soy Guillermo Andino. Te escuchaba atentamente. Ay, Guillermo, querido. ¿Cómo andas, Georgi? No solo no te dan respuestas los políticos, sino que muchas veces hemos tenido manifestaciones hasta, te diría, de romantizar la cuestión de que, bueno, es un rebusque en algunos lugares, vender droga porque no hay otra salida. Y si esto no se toma como política de Estado a largo plazo y con seriedad y con orden, que el orden no significa mano dura, sino ir realmente a los lugares donde los vecinos saben que están los que venden la droga y la inteligencia. Todos saben dónde están. Claro. Y la inteligencia de la Argentina, los servicios de inteligencia, deberían llegar a los que son los que la proveen. Si no se toma esto como una política a largo plazo, evidentemente no vamos a tener salida. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy tenemos que bancar una discusión de un ministro que dice, no, en realidad no es mi área, pero que felicita a Berni porque Berni lo solucionó, lo querían dar como un caso cerrado a un hecho que no debió haber ocurrido, sino que se debe ir antes de que ocurra. ¿Hay que felicitar algo que tendría que ser lo normal? No, pero por eso te digo, si no empezamos a ir antes de que ocurran los hechos y vamos siempre detrás haciendo declaraciones y tirándonos la pelota, vamos a seguir con esto.